¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano el Cáceres! ¡Gano el Cáceres! ¡Gano el Cáceres! Muy buenas noches a todos. Bueno, lo primero es que ha salido el partido que no queríamos que saliese, excepto por el final, que la verdad es que nos hace estar muy contentos, pero sabíamos que Marín es un equipo que no tiene nada que perder, que iba a jugar con mucho descaro, sin ningún tipo de tapujos a la hora de atacar rompiendo sistemas, de jugar con pequeños y tal, pero no hemos sido capaces de contener esas situaciones en las que, especialmente jugando con dos pequeños, incluso con cuatro pequeños, nos ha hecho mucho daño uno contra uno, nos ha hecho mucho daño atacando de fuera adentro, nos ha hecho mucho daño en tiros exteriores, nos hemos tenido mucha comunicación a la hora de cambiar en directo, y hemos tenido, la verdad es que verdaderos problemas, ya dije y ya avisé y ya todo el mundo tenía claro que iba a ser un partido en el que hay un equipo que no tiene nada que perder en estos momentos y hay otro equipo que quiere pelear por cotas más altas, ¿no? y ha sido el guión, la verdad es que es una pena que haya acertado, pero llevamos 10 victorias. Y esto no quiere decir que nos conformemos con los juegos que hemos hecho, éramos un equipo que antes nos metía más de 66 puntos, ahora meten más de 90, algo también estaremos haciendo bien en ataque, pero sí que es verdad que en defensa contra equipos que tienen cierta versatilidad en su juego interior, nos está costando, ¿no? porque abren muy bien el campo y no estamos siendo capaces de leer bien esas situaciones. Pero eso, que estemos a 24 de enero con 10 victorias es para estar muy orgullosos y seguir trabajando para conseguir la decimoprimera el viernes que viene. El equipo está jugando muy bien en ataque, creo que el equipo de ataque está encontrándose muy a gusto, muy cómodo, con mucha soltura, creo que las sinergias estas que pedimos siempre los entrenadores al principio de temporada se están cumpliendo, empieza a haber muchas conexiones, volvemos a tener 4 o 5 jugadores en dobles dígitos y eso está bien. Está claro que nos tenemos que quedar con la victoria, que me hubiese gustado, que me hubiese defendido mejor como entrenador que soy, por supuesto, pero nos vamos a quitar méritos. Yo creo que, en definitivas cuentas, cuando tú juegas contra un equipo que no tiene nada que perder, tienes que estar mucho más centrado. Y yo creo que este partido de hoy nos va a servir para la mentalización de la semana, de cara al partido importantísimo el viernes que viene. y la décima está aquí con nosotros, que parece una Champions, pero no, son 10 victorias que el año pasado, si no recuerdo mal, la conseguimos en la jornada 32, o 33, perdón, y hoy la tenemos en la décima, perdón, en la décimo octava, y queremos más, queremos mucho más, pero hay que mejorar atrás. La visita a este jugador es que la temporada va a ser mucho más relajada que la temporada. Sí. Bueno, me lo tomaré con el mismo ímpetu que me lo tomo cada partido, ¿no? Pero sí, la tensión vivida aquel día fue inmensa, pero también fue inmensa la alegría final. Entonces, no me importaría acabar con una alegría grande también allí. Es un sitio que siempre nos va a traer buenos recuerdos, y a mí particularmente, pues, un recuerdo maravilloso de la victoria aquella. ¿Crees que va a haber algún paralelismo con el partido de hoy? Puede haber algún paralelismo. Tengo claro que Canoé es un rival que, también con muchos jugadores interiores que salen a la línea de tres a jugar a partir de ahí, que tiene muy buenos interiores tiradores, y hay ciertas cosas que sí se parecen, hay ciertas cosas que sí se parecen. Pero, bueno, analizaremos la jornada, cómo ha actuado Canoé, analizaremos los porqué de esta anotación. Está claro que nos metan 30 puntos en el último cuarto, pues, no está bien, no dice mucho de nuestra defensa, ¿no? Lo analizaremos bien para intentar conseguir la victoria en Canoé, que va a ser un rival dificilísimo, porque si Marín juega sin ningún prejuicio, y con desparpajo porque están ahí, ya están acostumbrados a estar ahí, y todo lo que les venga va a ser bueno, Canoé todavía mira claramente la salvación, ¿no? Porque hay equipos muy pegaditos en cuanto a victorias, ¿no? Pero yo lo que quiero es eso, seguir, como decía en la rueda de prensa ayer, seguir mirando para arriba, mirar de reojo lo que hay ahí abajo, porque es muy importante saber lo que hay allí, para tener los respetos, para poder mirar de frente a cosas tan bonitas como podrían ser un play-off en Cáceres, ¿no? Pero hasta que no se consiga esa salvación, no estaremos tranquilos, y seremos ambiciosos por conseguir más. Yo creo que Canoé no se lo ha visto fácil a Valladolid, ¿no? No, no lo he visto, no lo he visto. Bueno, es que, como te digo, los equipos se juegan mucho, y la Leboro es muy difícil, y ya se asciende, y ya bajan, y la Leboro es una liga muy bonita, y ahora todo el mundo ya la empezará a fichar, y ahora se empezará a reforzar a la gente para cumplir objetivos, o buscar objetivos nuevos, y yo tengo claro que Canoé, que jugó muy bien en la primera vuelta, que jugó muy bien, nosotros quedamos cómodos aquí, pero Canoé jugó muy bien, y en su casa, que es una cancha muy difícil, muy difícil, pues no lo pondré complicado. A ver si Hugo López me ha dado un guión para seguir y poder conseguir las victorias. Y hablando de refuerzos, ¿para cuánto proyecto puede ser el hueso? Bueno, estamos a espera de decidir el jugador, a espera que el club pueda afrontarlo, que es lo que nos preocupa, y cuando venga, vendrá. Tenemos que trabajar con los que tenemos, estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo con estos jugadores, y si viene un jugador nos ayudará, seguro. Porque eso es lo que quiero, que el que venga nos ayude, que no venga a cubrir un hueco. Porque si nos ayudan los chicos del EVA, con algún matiz, no puede venir un jugador aquí que cubra un hueco, nos tiene que ayudar de verdad. Y esos pequeños momentos que necesitamos, un jugador más interior, tanto en el día a día como tal, nos ayude. Pero con calma, con calma, tenemos todavía tiempo, las victorias nos avalan, nos ayudan a estar tranquilos, personalmente ayudan a no precipitarnos, ayudan a estudiarlo aún mejor, y muy contentos por la victoria, que aunque no esté dando hoy saltos a la idea, os puedo asegurar que estoy muy feliz. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena, el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va un testo. ¡Ventinegros unidos son Cáceres! ¡Ventinegros unidos son Cáceres! ¡Ventinegros unidos son Cáceres! Siendo de un ganze equipo donde hace mi ya upon LA... 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 LA, LACIASUE! C-CA-CA-CA... Cáceres. C-CA-CA-CA-CA-CA... Cáceres. ¡Ventinegros unidos son Cáceres! Cáceres Cáceres tiene va un testo. LOS Dginces